El 10 de diciembre será el simulacro de erupción volcánica en la comuna de Chaitén. Será una buena oportunidad para afinar detalles de los planes y procedimientos que la comunidad debe conocer para saber qué hacer en caso de una emergencia. Bueno, los chaiteninos tienen que saber que viene un lugar que podemos tener emergencias de la naturaleza. Primero, está el volcán ahí, que nos recuerda a la erupción hace 12 años atrás, el volcán Chaitén. Y después está el mar, que también tenemos que pensar que puede venir perfectamente un tsunami. Entonces, el trabajo que está haciendo la ONEMI junto a la municipalidad, de diseñar un plan en que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer frente a una emergencia. Lo peor es que hay una erupción o se anuncia un tsunami y no sepamos qué hacer. Y ese es el punto que se está trabajando aquí en Chaitén. Es por ello que ese día, 10 de diciembre, esta socialización del plano de evacuación tiene por sentido, por lo tanto, comunicar y transversalizar la información para que la comunidad en general conozca cuáles son los planes, los planos y los puntos validados por las distintas autoridades. Debido a la contingencia por COVID-19, en el ejercicio no participará la población en general, sino que los representantes de juntas de vecinos y organizaciones sociales. El contexto COVID no podemos juntarnos mucha gente, debemos de tener, obviamente, el distanciamiento social, etcétera. Por lo tanto, solamente va a involucrar a las organizaciones, a los dirigentes, de tal forma de socializar el plan de emergencia. Ahora, nosotros vivimos en un lugar, Chaitén, un lugar donde ya ha tenido varias emergencias como comuna. Es por eso que seguimos viviendo aquí por el cariño que tenemos al territorio, pero debemos ser responsables y debemos estar preparados en caso de que en algún minuto tengamos emergencias. Es por eso que debemos tener el plan, debemos conocerlos, debemos saber cuál es el punto de encuentro transitorio y cómo vamos a actuar en caso de una emergencia. No debemos estar vulnerables ante las emergencias, debemos estar preparados. El punto de encuentro transitorio en caso de una emergencia es la municipalidad de Chaitén. Desde la erupción del volcán, se han desarrollado iniciativas y planes que se requieren afinar para así estar lo mejor preparado posible en caso de ser necesario.